Bienvenido a su segmento de entrevista. La noche hoy estamos con Denise Ramos, la abogada de nuestra comunidad con quien hablaremos temas de familia que usted nos hace llegar a nuestra redacción. Bienvenida Denise a la latina, siempre es un placer. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Denise, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo le pongo el apellido de mi pareja a mi hijo? No puedes. No puedes nomás así por así. Existe un trámite que es el cambio de nombre, pero el juez te va a preguntar por qué le estás cambiando el nombre al niño. Entonces, si quieres que tu pareja le dé su apellido a tu niño, tu mejor opción es casarte. Cásate con tu pareja y luego consigue lo que es la adopción de tu pareja a tu niño. Y dentro de esa adopción tienes la opción de pedir que le cambien el nombre o que se mantenga con el mismo nombre. Obviamente, la persona que te escribió esta pregunta quiere cambiarle el nombre. Entonces, asegúrense de decirle eso al juez para que el juez autorice ese cambio. Es muy importante eso. Muchas gracias, Denise. ¿Cómo puedo poner una orden de restricción en contra de mi expareja? Ve a la corte de tu ciudad. A la corte de tu ciudad lo que haces es entras y buscas lo que es el área doméstica o el área civil. Al momento en que tú llegas y dices necesito poner una orden de restricción, tienes que llenar papelería. Un abogado no lo puede hacer por ti. Lo tiene que hacer la persona interesada en obtener esa orden de restricción. Pero ahí mismo, si tú llenas todos los formularios y le dices a la persona en el departamento civil, ya estoy lista, ya tengo los papeles listos, te mandan con un juez y te hacen la orden válida en ese momento. Y te van a dar una fecha de corte. No faltes a esa fecha de corte. No faltes a esa corte. Porque si faltas tu orden de restricción y tus 3, 4 horas que gastaste adentro de la corte obteniendo esta orden de restricción, se va a anular o se va a quitar. Ok. ¿Y qué pasa si más bien una pareja mía me puso una orden de restricción a mí y la violo y no me presentó a corte, por ejemplo? Vas a tener problemas. Vas a tener muchos problemas. Porque al momento en que tú no te presentas a corte, la orden de restricción se va a finalizar. Va a ser una orden y esa orden es de 12 meses. 12 meses tú no vas a poder acercarte a la persona, a tu exparejo o hasta tu pareja. Muchas veces hay niños de por medio y si no te presentas, la orden del juez va a incluir a tus hijos. Preséntate. Otra cosa, si a ti te sirven la orden de restricción hoy a las 4 de la tarde, tú a las 6 de la tarde no puedes presentarte a la casa de donde ella se encuentra. Eso es violar una orden. Y eso es un caso criminal. Ya estás lidiando no nomás con una orden de restricción, estás lidiando con cargos criminales. Ok. La última pregunta es, ¿qué necesito hacer si quiero divorciarme pero no sé dónde está mi esposa? Por ejemplo, tenemos separados 7 años. Eso es más común de lo que uno cree. Lo que pasa es que las parejas se distancian, se separan y no buscan el divorcio porque no hay otra persona o porque simplemente no les pasa por la cabeza. ¿Para qué? No hay importancia. Luego conoces a otra persona y dices, me quiero casar con esta pareja, pero estoy casado, estoy casada con mi ex. Lo que haces es, tratas de localizarlo o localizarla por medio de Facebook, por medio de parientes, por medio de amigos que tenían en común. Si eso no lleva nada y no los encuentras, puedes hacer algo que se llama notificación por publicación y publicas en el periódico legal, local, eso es muy importante, es el periódico legal, no es el Kansas City Star, es el periódico legal. Publicas, corre por seis semanas, tienes un acorte y te divorcia el juez. Ok. Muchas gracias, Denise. Siempre es un placer recibirte acá.